Reactor de línea. Los reactores de línea son accesorios muy importantes en la instalación de los variadores de frecuencia, debido a las ventajas que ellos proveen. El reactor de línea tiene dos funciones, como protección y como filtro. Como protección, el reactor de línea brinda mayor impedancia a la entrada del variador, lo cual lo va a proteger a su etapa de entrada, el convertidor, los utilizadores, los semiconductores del convertidor y el capacitor del bus DC de perturbaciones que puedan haber en la línea. Otra función es reducir un poco el impacto armónico. Por lo tanto, funciona como un filtro, el cual reduce el impacto que el variador puede dar en la red eléctrica. El reducir el impacto armónico va a implicar mejorar el factor de potencia, evitar que se den disparos falsos de protecciones. Si fuese caso que tuviéramos una planta que tiene mucha cantidad de variadores de frecuencia y queremos adicionar un filtro activo y una cometida, para cumplir con la IEEE 519, entonces en ese caso vamos a tener el filtro que se va a requerir. Si todos los variadores tienen un reactor, va a ser de mucho menor tamaño, debido a que ya el filtro ayuda a reducir el impacto armónico de cada uno de sus variadores. Si tuviéramos muchos variadores y récords de línea, vamos a requerir un filtro activo de mayor capacidad para poder cancelar todas las armónicas. En ciertas ocasiones es obligatorio el trabajo con récords de línea. Acá se nombra algunas de ellas, las cuales Raw Willow exige que haya récords de línea. Por tanto, es importante conocer cada uno de sus casos. El primero es en una planta donde en el mismo sitio, en el mismo punto de red, donde vamos a conectar el variador, hay bancos de capacitores como tablets. ¿Qué ocurre con los bancos de capacitores? Los bancos de capacitores inyectan reactivos a la red. Cuando yo inyecto reactivo a la red, aumento la tensión de la red. Si tengo un banco de capacitores por etapa, voy a generar un trasciente de tensión, el cual se puede reflejado en el variador, podría dañar nuestra etapa del convertidor y el capacitor del bus DC. El variador no va a comenzar a fallar por sobre tensión en el bus DC. Es la falla número 5. Este caso ya se ha presentado con clientes y ocurrió por eso mismo, porque en el mismo punto de red, hay bancos de capacitores y el variador se instaló sin considerar la reactivación de línea. Es importante verificar todos estos casos debido a que al momento de mencionar el gabinete donde vamos a instalar el variador de frecuencia, es requerido considerar el tamaño del reactor de línea. Si no se considera antes, va a ser muy incómodo poderlo instalar. Otra de las causas por las cuales es obligatorio considerar el vector de línea en sitios donde haya rayerías o picos de tensión superiores a 600 volts, 6000 volts, en sitios donde hayan desbalanzas al 2% entre tensión de fase, o sea, línea y neutro, o línea y tierra, si fuera una delta, sitios de instalación con constantes interrupciones, digamos, sitios donde se esté constantemente desconectando, hay una desconexión del fluido eléctrico, luego se vuelve a desconectar, esas conexiones y desconexiones pueden generar transidentes que dañen el variador de frecuencia, por lo tanto es importante que tenga un recto de línea. Otro caso es que si el transformador que esté aguas arriba del variador sea muy grande con respecto al variador, entonces a qué nos referimos como muy grande en la siguiente diapositiva. Y en el caso de los variadores DC es obligatorio adicionar el recto de línea, los variadores DC generan mucha distorsión en la onda eléctrica, entonces por tanto es obligatorio que ellos tengan una impedancia de la entrada para evitar daños a circuitos aledaños a él. En el manual de usuarios si vemos los diagramas de instalación, nos van a decir que es obligatorio un recto de línea o un transformador de aislamiento. ¿Cómo determino si el transformador que está aguas arriba del variador es muy grande? Hay un método simplificado, no es lo más exacto, lo adecuado es considerar el segundo método, pero una manera simplificada es verificar si la potencia de transformadores DC es superior a la potencia del variador. El método más preciso para determinar es considerar la publicación drivesin001. Este código ustedes lo escriben por ejemplo en Google o un buscador en internet y él les va al PDF de esa publicación, que es un documento de pautas de calidad y establecimiento de variadores de frecuencia. En el capítulo 2 hay una sección de impedancia de entrada, entonces en esa sección va a venir la explicación de la importancia de tener una impedancia de entrada y a su vez va a venir una serie de tablas acorde al modelo. Entonces por ejemplo para un pobre de 525 de un HP, nos indica que si el transformador que está aguas arriba es 50 kVA o menor, no requiere rectos de línea. Si es superior a la sección de kVA, vamos a requerir rectos de línea. Entonces esa es una manera de verificar si el transformador que tenemos a aguas arriba es muy grande con respecto al variador. Eso es muy importante, podrían, si no se tiene la cantidad de impedancia adecuada a la entrada del variador, se podrían generar daños en los directores de entrada, en las etapas de entrada de los directores o el banco de capacitor de bus DC. Otro equipo que se puede utilizar para, especialmente en maquinarios que requerimos alta disponibilidad, maquinarios que son muy críticas para el proceso, son las UPDs, que es un tipo de UPS para variador de frecuencia, podríamos llamar así. Existen diversas soluciones, una que es protección de sac, otra que es un capacitor y otra que es una batería como tal. ¿Qué es lo que hacen estas unidades? Se conectan en paralelo a la entrada del variador y ellas mantienen activo el capacitor del bus DC durante cierto tiempo para que el inversor continúe trabajando con normalidad a pesar de que se presente una desconexión en la entrada. Entonces, por ejemplo, la protección de sac, ¿qué es lo que me brinda? Me va a garantizar que el bus DC se mantenga estable hasta 2 segundos si en una de las fases, si todas las fases caen a un 50%, si se da una depresión de tensión de un 50% o si una de las fases cae a 0 volts. Eso es lo que puede soportar una protección tipo para sac. Hay otra de un poco de rendimiento intermedio que se llaman capacitores. Estos pueden soportar hasta 2 segundos la desconexión de las 3 fases. Entonces, me va a permitir una desconexión completa de las 3 fases durante 2 segundos y el variador va a continuar operando sin percibir esa desconexión de 2 segundos. Y por último, existen unas baterías que esta puede soportar hasta 15 minutos de desconexión en las 3 fases, ¿verdad? Que es la solución de más rendimiento. Este producto se los podemos brindar de información y de igual manera brindarles una propuesta si ustedes lo desean. Lo trabajamos con Monitron, que es un socio comercial de Raw Wheel Automation, el cual diseña accesorios para variadores de frecuencia. Inicialmente, nombrábamos que los variadores de frecuencia, los reactores de línea funcionaban como filtros dado que reducían el impacto armónico. Entonces, ¿qué tanto impacto armónico genera un variador de frecuencia? Un variador de frecuencia de 6 pulsos. El THD típico es de 31.4%. El adicional reactor de línea nos va a ayudar a reducirlo a 24.2%. Entonces, es una solución que nos ayuda a reducir un poco el impacto, no obstante, no es un filtrado total o casi total, digamos, de los armónicos. En caso que se requiera una solución de mayor desempeño, podemos considerar un filtro pasivo a la entrada del variador en lugar de rectos de línea o trabajar con un PowerPlex 755TL, que es la línea de variadores de frecuencia con filtros incorporados para reducir el impacto armónico. También se podría considerar ya un filtro activo en la red o que el variador sea de 12 o 18 pulsos. En esta presentación no vamos a hacer este énfasis en lo que es la parte de armónicos, pero más adelante vamos a trabajar un video en el cual hablamos de las diversas soluciones que hay para bajo contenido de armónicos con variadores de frecuencia. Otro detalle, una pregunta que normalmente nos hacen cuando conversamos de rectores de línea es cuál es la diferencia entre rectos de línea y rectos de carga. Un recto de línea se instala a la entrada, entonces también se le llama recto de entrada. Un recto de carga se instala a la salida del variador o recto de salida. El recto de línea, las funciones es, como ya lo vimos en esta presentación, es filtro y protección de perturbaciones a la entrada del variador. El reactor de carga puede funcionar para reducir un efecto que se llama andar reflejada, que es este color azul, que se puede dar en 480 volts dependiendo de la longitud del cable entre variador y motor. Si no se da un buen acople de impedances entre el variador y el motor, se pueden generar unas sobretensiones y esas sobretensiones se pueden minorizar utilizando rectos de línea, rectos de carga, perdón, el cual se va a instalar a la salida entre el variador y el motor. Hay que verificar el manual de pautas de calidad de aterrizamiento, que es donde viene esta información, para ver si el recto de carga es solución o no. Dependiendo de la longitud de cable, puede ser que el recto de carga no sea solución. De igual manera, este tema de onda reflejada es un tema el cual lo vamos a cubrir de manera más amplia en otro video. Para mayor información técnica, pueden consultar las siguientes publicaciones. La primera que ya se las nombré, el Drives INS 001, como de igual manera les nombré anteriormente. Si ustedes toman este código, lo escriben en Google, el PDF, en lo que es este armónico, se hay un documento que compara los variadores de 6 pulsos con 12 y 18 pulsos y la solución correcta de línea, que es este que se muestra acá. Y por último, están los datos técnicos de todos los que son accesorios 1321, que entre ellos es el recto de línea. Cualquier consulta, nos pueden escribir en los correos mostrados en esta diapositiva. De igual manera, nos pueden seguir en YouTube para poder seguir viendo mayores cantidades de videos relacionados a variadores de influencia y otros productos que trabaja Albatrón. Nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, LinkedIn o Facebook, que son nuestras redes sociales, por las cuales también estaremos brindando mayor información técnica y mayor información sobre nuestros productos. De igual manera, nos pueden escribir para consultar sobre el stock de variables de frecuencia y recto de línea. ¡Gracias! ¡Gracias!